Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 47 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a los ángeles caídos Fallen Angels y bueno en esta ocasión me tocó en la primera sección Camino 7 Un equipo no sé si ya había traído este equipo en particular en otra guerra pero me tocó llevar a Tigra, Chávez y Chilt Bueno, primera pelea teníamos que bajarnos a Gore, solamente tenía que estar pendiente de prácticamente el especial 1 que me lo tire y pueda yo contrarrestarlo con golpe fuerte Entonces tiro mi golpe débil para acercarme, la termino cajeteando y digo mira sabes que ni lo ocupo porque aquí no tiene protección Solo voy a conseguir mi especial 2 y listo, entonces eso es lo que terminé haciendo y terminamos bajándonos a ese Gore Sin pensarle mucho, entonces dije últimamente no me ha salido esa pelea entonces no nos arriesguemos Y para la siguiente pelea teníamos que bajarnos al Absorbing Man en el siguiente nodo Este nodo era el que más me preocupaba de todas las peleas que iba yo a hacer en esta guerra Y esto se debe a que este Absorbing Man es muy parecido al Absorbing Man del Winter of WoW Que pues era complicado porque cuando lo derribas aquí en vez de hacer parada en el Winter of WoW aquí lo derribas Y automáticamente vieron que aparece una palabra de inmune Esto se debe a que cuando lo derribas en este nodo se le aplica una desventaja de demolición Pero como el Absorbing Man es inmune a demolición por lo tanto va a ir cargando rápidamente sus cargas Por lo cual si te atontas tantito se puede complicar y te puede hacer un daño directo Vean ya tenía 397 cargas el Absorbing Man Entonces aquí baiteando su especial 2 dije sabes que se me va a desactivar mi habilidad de cazadora Pero dije esta pelea la tengo que hacer lentamente Entonces aquí derribarlo si o si Pum lo derribo Desactivo su forma magma Tira su forma de uru La desactivo y aquí es donde tengo que interceptar con especial 1 Intercepto muy bien Ya está full cargado todo del Absorbing Man Y recuerden cuando está en su forma humana Puedo hacerle parry No me va a hacer daño Siempre y cuando yo no tenga vulnerabilidades energéticas Entonces aquí se renueva la piecita de ajedrez La de magma lo vuelvo a derribar Y ahora si ya no puedo hacer ningún parry Porque tengo 4 vulnerabilidades en tigra Entonces sabía yo que iba a hacer una pelea larga Tiro mi reliquia Y ahora si digo sabes que tengo que conseguir especial 2 Baiteo su golpe fuerte Salió a la perfección Tiro el especial 2 Y listo Les digo esta pelea era la pelea que más me preocupaba en esta guerra Me imagino que cuando me mandaron no sabían esa particularidad Del Absorbing Man en ese nodo Pero dije puedo sacarla Va a ser una pelea complicada Pero puedo sacarla Y la terminamos sacando Y bueno ahora teníamos que bajarnos a Jessica Jones en el siguiente nodo Camino 8 en esta ocasión En la segunda sección Y pues Jessica Jones con Shield Realmente es super fácil Se dio bastante A ver nada más 6 interceptadas Le puse 12 hemorragias Pero estaba yo intentando aquí pausar Entonces tiro mi golpe fuerte Logro pausar después de su especial 2 Y logro colocar ahora 8 hemorragias Y ahora si de que Ok Aquí ni siquiera necesito hacer especial Bloqueo Ah no Fue en otra guerra Creo que terminé bloqueando Aquí Sinceramente ya ni es necesario Pausar mis hemorragias Las hemorragias se están encargando de todo Y pues si aquí Ah es que me hace parry esta Jessica Jones Pero como tengo bastantes desventajas de purificar Pues no recibo yo el aturdimiento Eso es lo increíble de Shield Que prácticamente se vuelve inmune a aturdimiento Entonces bueno La bajamos sin problema alguno Y ahora en el siguiente nodo Nos tocaba Galán Que por eso es que trajimos a Chávez Básicamente Porque en este nodo no se puede usar a Tigra Y esto se debe a el nodo de Fuerza de Voluntad Como ustedes pueden ver Esa mejora grisecita Esa mejora vuelve inmune al defensor Prácticamente de neutralizar Neutralizar no se le aplica Por lo tanto La mayor parte del daño de Tigra No hace efecto Si puedes acumular roturas y todo Pero no puedes anular ventajas Ni nada Entonces se complica mucho Y bueno Con Chávez sinceramente era súper sencillo Aquí baiteamos nada más Otro golpe fuerte Tiro mi especial 2 Con la dimensión activa Del primer golpe fuerte Y listo Finiquitado ese Galán Creo que ya no teníamos ninguna pelea Con Chávez Creo que nada más fue para esta Para esta pelea en específico Y ahora nos tocaba bajarnos nuevamente A la mole Ya estoy acostumbrado a que me manden Contra la mole en este nodo Lo único que tienes que hacer Contra esta mole Es tratar de que Tu especial 2 No le active la protección Por eso se activó al inicio Tiro mi especial 2 Inevitablemente va a tirar Su especial 1 Y timee muy bien Mi especial 2 Con las cargas Entonces por fortuna Yo me sé eludir Todo el especial 2 El especial 1 De la mole Entonces aquí nada más Estoy esperando Se portó re mal Terminé perdiendo Mis habilidades de cazadora Y ahora sí Nada más tengo que eludir El especial 1 De Completo de la mole Voy a renovar Mis cargas de cazadora Entonces aquí tiro Pum Especial 1 Y ahora sí Baiteo de nueva cuenta El especial 1 De la mole Vuelvo a tirar Mi golpe fuerte Tiro mi especial 1 Voy a dejarle 12 cargas De roca A esa mole Todo está perfecto Situado Tiro mi golpe fuerte Consigue 15 cargas Va a tirar su especial 1 Termina perdiendo Todas sus cargas Y nuevamente Eludo Entonces aquí tiro mi especial 2 Y perfecta pelea La verdad A pesar de que se complicó Porque esa mole Se volvió pasiva Al inicio Logramos bajarlo Sin problema Alguno Amigos Y ahora La pelea Que menos Me preocupaba En esta guerra Amigos Quicksilver Esta pelea Realmente no me preocupaba Para nada Y amigos Creo que el hecho De que No me preocupaba Me terminó jugando En contra Ok Aquí eludimos Perfectamente Su primer especial 1 Tenemos la provocación Activa Para que Pueda bloquear Sus especiales En caso de que Me coma Algún golpe Y aquí me termino Comiendo el especial 1 Intentando eludir Me queda un golpe Demi indestructible Y yo así de que Ok Esto es al 100% De vida El ya tiene 40 60% Ya los tenemos Casi a la mitad Que puede salir mal Que puede salir mal Bueno Esto empieza a salir mal Chavos Me termino comiendo Su último golpe Me hace un combo Completo Amigos Me quita Mis ventajas De purificar Me como otro especial 1 Y vean Cuanto daño Me hizo ese especial 1 Horrible Y yo así de que Después de tener Tan controlada la pelea Dije Tengo que tirar El especial 3 Para recuperarme Toda la vida Que yo perdí ya Y dije Ok Todavía puedo sacar La pelea No hay problema Podemos salir adelante Empiezo a recuperarme El problema de esto Amigos Fue que yo ya no tenía Tantas ventajas De purificar Eludo antes Me termino comiendo un golpe Me pongo nervioso Me deja un latigazo Y yo así de que Tengo que hacer parry Vuelvo a perder Mis cargas de clincis Me ponen Me rutean Por el nodo Y vean Otro combo completo Me hace 6 latigazos Los renueva Y yo digo Wey Aquí estoy muerto Estoy muerto Y ni siquiera tengo Ninguna carga De hemorragia En él No tenía ninguna Purificar Para quitarme Ese ruteo Y yo así de que No van a expirar Esas cargas de latigazos Expiran Logro deshacerme De 2 Y no termino Eludiendo el último golpe Del especial 1 Y yo así de que No puede ser ¿Cómo pude morir En esa pelea amigos? Les juro que Me quedé así de que Anonadado Después de tener La pelea controlada Al 100% Con shield Todo salió mal Y todo se derivó Al primer especial 2 Que ese Quicksilver Retiró Empecé a perder El control de la pelea Y yo así de que No puede ser Bueno A seguir adelante Les digo La pelea que menos Me preocupaba En esta guerra Era esa Y ahora teníamos Que bajarnos A Hull Kling En el siguiente nodo Nodo de Falter Aquí No había necesidad De curarme Sinceramente Es una pelea Súper sencilla Con Tigra Y active potenciador De regeneración De 3 minutos Por si las moscas Entonces aquí Tiro mi golpe fuerte No alcanza El golpe fuerte A golpearlo Después de su especial 1 Porque estaba muy lejos Y digo Ok Vamos a hacer otro intento Vamos a ver si se puede Ahora si Pero el problema De este Según especial 1 Es que justamente Conseguí el Falter Y yo así que Ok ¿Algo más puede salir mal En esta pelea? Dije No creo ¿Verdad? Entonces aquí digo Sabes que Bueno Vamos a tirarlo No vuelvo a Contarrestarlo Con el golpe fuerte En el último golpe Y yo digo Sabes que Ahora si tiene que ser Y por fin Lo consigo Le transfiero El fallo Al Cool Clean Tiro mi especial 2 Y eso era lo único Que necesitaba Un especial 2 Entonces A pesar de que Se complicó al inicio Logramos sacar la pelea Y listo Ahora pasemos A la siguiente Que ojo Esta pelea Originalmente No me tocaba Pero Y dije Sabes que Voy a intentar Hacerla Porque de aquí A que bajen Al Onslaut Que originalmente Como lo mencioné No me tocaba Voy a perder Mis potenciadores Y digo Sabes que Vamos a hacerlo Una vez Quería ponerme Mis maestrellas Suicidas Porque Había Estaba Iba yo a jugar La arena Por Ironheart Entonces dije Sabes que La puedo hacer Tiro mi especial 2 Potenciador de una barra De poder Voy a seguir Consiguiendo poder Por el nodo de poder De puntos Y lo único Que tengo que hacer Es tratar De Enlazar Mis dos especiales Dos que Tenía que tirar En esta pelea Y listo Bajamos A ese Onslaut Con Tear Y bueno Ahora La siguiente pelea Ahora si nos tocaba Bajarnos a Silk La seda De jefe Active potenciador De Invulnerabilidad Creo Y bueno Teníamos que bajarla No recuerdo Si era una Una seda Rango 3 O rango 2 Solamente Pero Está duplicada Aunque La duplica Realmente No la ocupa Tanto Pero Se ve Más chido Se ve Más imponente Y pues Últimamente Me han mandado Contra la Silk A cada ratito Entonces Dije bueno Vamos a tratar De hacer una pelea Como la que Siempre hago Tratar de interceptar Para mantener La provocación Activa En la Silk Lo logro Y pues Básicamente Esa es la estrategia Cuando peleas Contra Silk Provocar el golpe fuerte Para que puedas Renovar las hemorragias Puedas pausarlas Y también Que te tire Especial 1 Cuando La provocación Está activa Entonces Aquí ya está A punto De expirar Estoy intentando Conseguir la interceptada La vuelvo a conseguir Y nuevamente Vieron Estrategia Baitear Golpe fuerte Una vez Una vez Renuevas La provocación Baiteas Golpe fuerte Para renovar Las hemorragias Entonces La vida que yo pierda En esta pelea Realmente no me interesa Tanto Porque me puedo Recuperar Aquí decido Tirar mi especial 3 Para recuperarme Algo de vida De vuelta Pude haber esperado Para perder más vida Pero dije Sabes que No tiene poder Va a tirar su especial 1 aquí Tiene la provocación Activa Entonces dije Sabes que Es mi momento Y tiro Mi golpe fuerte Pierdo la provocación Y digo Sabes que Intercepta Pum Consigo la interceptada Y así que Uff Al detalle Amigos Al detalle Conseguí Ese especial Perdón Ese interceptada Tira su especial 1 La silk Las hemorragias Están encargando De quitarle Prácticamente toda la vida Y vean nada más Uff Que bonito Que bonito Ya perdimos nuestra regeneración Por la habilidad De la especial 3 Y aquí digo Sabes que Aquí se todo por el todo Ya se va a morir Van a entrar en juego Lo que son las maestrías De heridas profundas Para hacerle daño directo Y la bajamos amigos Y al final chavos Que loco amigos Terminamos perdiendo Esta guerra Por dos bajas Básicamente Porque Nosotros Habíamos muerto Perdón Por una baja Porque Si pueden ver Ahí 21 a 22 En realidad Era 21 a 21 Porque Una de nuestras Muertes No contaba Porque Creo que habían muerto Cuatro veces En un solo nodo Por lo tanto Estábamos 21 a 21 Pero terminamos Perdiendo Por el tiempo Amigos Porque nuestra duración De lucha Fue 10603 segundos Y la del enemigo 9793 Entonces Si tan solo No hubiera yo muerto ¿Verdad? Pero en realidad Mi baja fue la primera Creo O la segunda De la guerra Yo soy Yo siempre soy De los primeros Que se mueve Y termina Sus peleas Entonces Ni modo A veces Por una sola baja Se termina perdiendo Esta guerra Realmente no la debimos De haber perdido Pero pues la perdimos Si se fijan bien En la puntuación Vean Literalmente Tenemos los mismos puntos Y lo que dictaminó La derrota Fue básicamente La duración de lucha Así que Pues bueno Felicidades para Los ángeles caídos Por llevarse Esta victoria Y esto Nada más Se complica Para que nosotros Podamos hacernos Con los masters Así que Pues vamos a ver Cómo termina Esta temporada Chavos Y pues bueno Si les gustó Este video Ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar La campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye